El proceso educativo, que es el proceso de modernización de la educación y entre otras cosas estamos viendo cómo apoyar más a los trabajadores de la educación, a las maestras y maestros. Vamos a iniciar la construcción de un centro de actualización del magisterio, donde los maestros antes de presentar su examen tengan la oportunidad de saber exactamente sobre qué parámetro lo van a hacer y eso le va a dar mucho más confianza, más certidumbre a las maestras y maestros y además lo que buscamos también un respaldo muy importante es vamos a incrementar el apoyo en el programa de escuelas al 100 que nos va a permitir, además de los recursos que tenemos en el fondo de aportaciones múltiples desde donde viene el apoyo a la educación, vamos a tener un incremento en este programa que nos va a permitir que de las 5.500 escuelas que tenemos en el estado, de aquí al 2018 podamos dar un paso muy importante, estamos priorizando de acuerdo a las necesidades más apremiantes que se tengan en cada escuela, tanto en el nivel desde preescolar hasta el nivel superior. Regresando al tema de salud, gobernador, en la situación de medicamentos, atención, ¿cómo se ha ido avanzando en esta demanda de la ciudadanía? Mira, es una demanda que creo que todavía nos falta indudablemente mucho por hacer, o sea la cobertura que debemos de tener debe de ser al 100%, tenemos un porcentaje muy avanzado ya en esa parte, pero mientras que no tengamos la cobertura con medicamentos en su totalidad, indudablemente que no estaríamos satisfechos con ello, estamos trabajando ahorita tratando de hacer una reestructuración en la propia secretaría, viendo cómo podemos conseguir también las compras consolidadas, estamos haciendo un convenio con el Seguro Social para ver si podemos conseguir medicamentos a precios más accesibles y que eso nos permita que del dinero que disponemos podamos tener una cobertura más amplia, pero estamos haciendo un esfuerzo muy importante en materia del sector salud, vamos a modernizar muchas de las clínicas de los hospitales que tenemos en el Estado, empezando por el Hospital Materno Infantil, donde vamos a invertir un promedio de 140 millones de pesos en equipamiento, vamos a cambiar desde las camas que tenían más de 30 años, que no se cambiaban, que no se les daba el mantenimiento a toda esa infraestructura. ¿Sigue el problema de la deuda hacia precios de medicamentos? Tenemos un problema serio ahí porque además ustedes saben que hay algunas investigaciones y estamos viendo el porqué, o sea, se nos heredó una deuda importante y obviamente que no hemos tenido la oportunidad de poder cubrir esa deuda en su totalidad y eso nos lleva a que vayamos arrastrando un problema que cada día se vaya haciendo mayor. ¿Y no ha sido factor para que no puedan adquirir más medicamentos? Mira, hasta ahorita no hemos tenido ninguna limitante con las empresas, o sea, ha habido algunas cuestiones en las licitaciones de las que de acuerdo a las observaciones que se han hecho por parte de la Contraloría del Estado, se han tenido que cancelar algunas en aras de que tengan toda la transparencia que se requiere para poder adquirir el medicamento. Gracias, Eduardo. Gracias. ¿Cómo modernizar el C4? La verdad que el C4 prácticamente tiene solo 50 cámaras, es mínima la cobertura que tiene. Estamos trabajando en un proyecto para que podamos tener la oportunidad de ver exactamente todos los movimientos que se hacen allá para poder tener mayor efectividad, primero en la prevención y desde luego también en la persecución de quienes cometen algún delito. ¿Hubo alguna petición en concreta del secretario de Educación ahora que estuvo aquí en Durango? Sí, como no, bueno, hablamos de todos los temas. Gracias.